Una nueva tecnología está revolucionando los mercados. Algunas de las marcas más importantes planeando invertir miles de millones. Un tema tendencia del que todo el mundo habla y sobre todo que está abriendo un gran abanico de posibilidades y oportunidades por las que muchos han comenzado a pensar que podría ser el comienzo de una nueva era tanto a nivel económico como a nivel social. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Es una gran revolución o debemos preocuparnos por esta tecnología porque puede sustituir miles de puestos de trabajo y dejar obsoletos a la mayoría de las personas? En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo la inteligencia artificial, qué es, las utilidades y aplicaciones que tiene y en la segunda parte del vídeo pues os daré un poquito mi opinión personal sobre cómo pienso que podría evolucionar este sector, si realmente peligran o no los puestos de trabajo y sobre todo uno de los puntos más importantes en el que analizaremos la importancia de saber adaptarnos a este tipo de cambios. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes si te interesa ver más vídeos como este considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y es que antes de pasar con las posibles aplicaciones que puede tener esta tecnología en el mundo real, me gustaría analizar un poquito más a fondo en qué consiste la IA por si todavía alguno de vosotros no lo conoce bien. Y dicho así de una forma muy sencilla, la inteligencia artificial se refiere a los distintos algoritmos que permiten que sistemas o máquinas puedan presentar las mismas capacidades del ser humano y presentar inteligencia humana para realizar algunas áreas determinadas que pueden ir perfeccionándose y mejorando a medida que las utilizamos y a partir de la información que van recopilando. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. ¿Pero por qué es tan importante esta tecnología? Y es que en la actualidad se generan cantidades brutales de datos, tanto por parte de los humanos como por parte de las máquinas que nos ayudan a hacernos la vida un poco más sencilla. Y este volumen sin embargo supera la capacidad que tenemos las personas de absorber e interpretar toda esta información y para poder tomar las mejores decisiones posibles en base a estos datos. Y es aquí donde la IA juega un papel esencial, ya que gracias a su funcionamiento y características son capaces de no sólo poder procesar estas cantidades de datos, sino que además pueden ir perfeccionándose cada vez que procesan más y más datos, logrando con esto interpretar de la mejor manera posible toda la información y pudiendo tomar decisiones mucho más acertadas y precisas. Aplicaciones de la inteligencia artificial Sin duda, el punto más fuerte que tiene esta tecnología son la gran cantidad de aplicaciones y utilidades que tiene en el mundo real, como por ejemplo asistentes inteligentes que filtran y analizan información para mejorar la programación. También se han hecho muy populares las páginas web que utilizan la IA para generar imágenes aleatorias sobre los conceptos que nosotros describamos, como es el caso de Dalí. Una web muy muy interesante en la que podemos hacer diseños de todo tipo, desde pinturas hasta imágenes realistas y renders en tres dimensiones. Todo ello con el objetivo de romper las barreras de la creatividad y poder diseñar en segundos imágenes a través de los conceptos que escribamos en una línea. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Si escribimos en la línea una pintura expresiva sobre un niño holdeando un bitcoin, en tan sólo unos segundos tendremos varios ejemplos de imágenes creadas por inteligencia artificial sobre este concepto, que vamos a poder pues descargarnos o incluso seguir obteniendo otras nuevas o incluso otras generadas a partir de palabras distintas. Yo ya he probado la app generando algunas imágenes así un poco aleatorias, como trenes de bitcoin, imágenes en 3D de bitcoin o incluso un perro de Shiba en una hamburguesa, o al mismo Jerome Powell de la Fed con pinta de villano. Y la verdad que no sólo me ha parecido súper entretenido, sino que además lo he encontrado bastante interesante para poner a prueba en nuestra creatividad y potenciar la imaginación. Y la verdad que podría tener un potencial brutal de cara al futuro, ya que pues puede servir para miles de aplicaciones en el apartado pues del diseño o del arte a la hora de crear contenido y muchas otras cosas que aún quedan por descubrir. Pero sin duda la aplicación de ella que me ha resultado más interesante es el conocido ChatGPT, una web pues en la que podemos interactuar con la inteligencia artificial para obtener información de cualquier tema que se nos ocurra. Y estoy seguro que esto podría cambiar para siempre nuestras vidas. Wow, y ¿por qué dices eso? Pues porque cualquier cosa que se nos ocurra, esta aplicación puede desarrollarla con mejor información y de forma más detallada que nosotros. Lo que desde mi punto de vista personal pues le da miles de casos de uso que podrían impulsar y potenciar muchísimos sectores en la actualidad. Y para poder utilizar esta herramienta simplemente debemos ir a OpenIA y una vez dentro utilizaremos el cuadro de texto para escribir aquello que deseemos y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Como puede ser por ejemplo resumir en puntos clave textos largos como libros, como artículos o como por ejemplo el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que en unos segundos podemos pedir que nos resuma el libro en 7 puntos principales. Y a través de la IA nos dará toda esta información. Destacando las ideas más relevantes del libro en el número de puntos que hemos decidido, en este caso 7, para que de un solo vistazo podamos quedarnos con la información más importante. Pero ojo que esto no es todo, ya que además podemos pedirle que nos dé ideas sobre cualquier tema en concreto, como por ejemplo preguntándole cómo explicar Bitcoin a un niño. O incluso podemos decirle todos los alimentos que tenemos en nuestra despensa para ver qué receta podríamos hacer sin tener que pensar mucho. Una app que sin duda va a ir teniendo cada vez más y más aplicaciones y que sin duda también va a marcar la diferencia en el futuro. ¿Puede la IA quitarnos el trabajo? Pues bien, la realidad es que sí y que no. Pero te explico ahora por qué. Una parte tenemos que entender que la importancia de la inteligencia artificial va más allá de reemplazar simples tareas. Y que de primeras lo más probable es que elimine la necesidad de la interacción del ser humano en muchas tareas mecánicas y repetitivas, debido a que es capaz de generar respuestas rápidas, efectivas y muchísimo menos costosas, en una grandísima cantidad de campos, lo que aumenta la productividad a unos niveles increíbles. Y esto sin duda nos llevaría a la conclusión de que la IA nos quitaría los trabajos y que seremos reemplazados por máquinas. Sin embargo, la realidad va un poquito más allá de todo esto. Y es que para ponernos en contexto, podemos tomar como ejemplo la revolución industrial del siglo XVIII, lo que se podría resumir como una serie de avances tecnológicos que llevaron a un cambio completo sobre las formas de trabajar y de producir de aquel momento, involucrando una serie de instrumentos y máquinas que ayudaron a aumentar la productividad de una manera increíble. Algo pues que a pesar de sonar muy bonito también generó muchísimas polémicas por aquel entonces. Que de hecho acabó creando movimientos y grupos de personas como los luditas que estaban muy en contra de este tipo de herramientas y máquinas. Y que su objetivo era la lucha contra la implantación de máquinas telares en la industria textil que acabaría destruyendo su empleo. Y dejando de lado todos los demás motivos por los que hacían todo esto y que estamos hablando de una época también que muy diferente a la sociedad moderna, únicamente hay una cosa que tenemos que destacar sobre ello. Que es que fue el desencadenante de que a pesar de ir en contra de los intereses de los trabajadores en un principio, acabó siendo pues el mayor avance del momento y el inicio de una nueva era. El aumento en la productividad. Y precisamente esto es a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Y es que a pesar de que veamos como en el corto plazo la inteligencia artificial pues pueda suponer algo negativo para el mercado laboral, la importancia que tiene es sobre todo en el largo plazo. Ya que puede pues complementarse perfectamente con la actividad humana para aumentar la productividad a pasos agigantados. Pero luego, sabiendo entonces que la IA sí puede quitarnos nuestro trabajo, ¿realmente tenemos que preocuparnos? Pues la verdad es que creo que a día de hoy aún no. Y sí, puede que chat, GPT y la IA traigan un avance tecnológico suficiente como para aumentar la eficiencia laboral en muchos aspectos y negocios. Pero la realidad es que todavía estamos dando los primeros pasos sobre lo que podría suponer estas tecnologías en nuestra sociedad en un futuro. Algo que desde luego a día de hoy está muy pero que muy lejos de lo que se denomina como singularidad tecnológica. Lo que supondría pues el proceso por el que una inteligencia artificial pueda desarrollarse por sí sola. Llegando a ser consciente de lo que está haciendo y propagándose por el mundo como Skynet para acabar así con la especie humana. Bueno pero dejando las bromas aparte, la verdad es que no todo es blanco o negro. Y es que a pesar de que sí que de todo esto pueda parecer como una apocalipsis laboral y que podría dejarte completamente sin tu trabajo, en el siguiente punto vamos a ver por qué no es del todo cierto. E incluso también por qué puedes aprovecharte de esto para ser más eficiente y ganar así más dinero. La importancia de saber adaptarnos. Lo primero de todo es que tenemos que entender que este tipo de avances y tecnologías en la sociedad van a llegar tarde o temprano y que por mucho que pueda parecernos una preocupación o que no queramos que pase, lo más probable es que ni tú, ni yo, ni absolutamente ninguno de nosotros vaya a poder hacer nada al respecto. Y es que llevamos escuchando todo esto de la inteligencia artificial muchos años. Y es algo que no solo lleva un desarrollo increíble, sino que ya acumula miles de millones de dólares en inversiones por parte de las empresas tecnológicas más grandes, teniendo como ejemplos a Google, Microsoft o Amazon. Por eso después de entender que este tipo de tecnologías acabará llegando a la sociedad antes o después, tenemos dos opciones. O bien seguimos negándonos a aceptarlo y cruzamos los dedos para que no nos afecte ni a nivel personal ni a nivel laboral. O bien sabiendo que todavía estamos a tiempo, intentamos adelantarnos a los demás, tomamos ventaja y aprendemos no solo cómo funciona la inteligencia artificial, sino todas las cosas en las que nos podría ayudar en nuestro día a día, o incluso para impulsar un nuevo negocio de una forma mucho más eficiente que la competencia. Ya que en la actualidad es súper importante entender que o bien o nos adaptamos a los cambios o nos quedamos atrás. Pero ojo, que hablo sobre todo desde el punto de vista de la inversión y del negocio, porque la implantación de la IA va mucho más allá de lo laboral y podría plantear ciertos problemas en la sociedad y cultura actuales, de los que no vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vale Hugo, suena genial, pero ¿cómo aprendemos sobre todo esto? Pues aquí viene lo mejor de todo y es la principal diferencia que tenemos en comparación como por ejemplo con la revolución industrial del siglo XVIII. Y es que a día de hoy vivimos constantemente conectados a internet, donde no solo podemos utilizar las redes sociales para compartir cosas graciosas con nuestros amigos y familia, sino que también tenemos a nuestro alcance infinitas posibilidades de aprender nuevas cosas en Google o incluso YouTube, con vídeos como por ejemplo el que estás viendo ahora mismo. Por eso lo que antes podía parecer algo muy complicado y claro aprender sobre cosas nuevas no estaba a disposición de todo el mundo, hoy en día pues la mayoría de nosotros no tenemos excusa y si realmente queremos podemos aprender algo nuevo cada día. Un ejemplo mismo para aprender cosas básicas y no tan básicas de la IA es el canal de YouTube de dot csv, un canal que desde mi punto de vista no solo enseña de una manera muy didáctica sino también puede ser muy interesante. Y lo mejor de todo es que cuando hablamos de IA no estamos hablando únicamente de chat GPT, sino que estamos hablando de un montón de aplicaciones en el mundo real en las que nos podemos aprovechar directa o indirectamente para generar más ingresos cada mes. Y es que estoy convencido de que si tienes una idea de negocio seguro que puedes utilizar la IA para facilitarte muchísimo los primeros pasos o incluso si ya tienes establecido tu propio negocio o proyecto puedes buscar muchísimas maneras con las que hacer las cosas en mucho menos tiempo. Como por ejemplo para generar ideas creativas con las que vender mejor tus productos, llegar a más clientes potenciales, incluso también puedes escribir artículos enteros sobre cualquier cosa en tan solo 30 segundos generados por la IA y publicarlo en tu propia página web o en las redes sociales. Y estos son tan solo unos pocos ejemplos que me acaban de venir a la cabeza, por lo que te animo a empezar a introducirte en este tipo de tecnologías, a no tener miedo a ellas y a sacar adelante todas esas ideas de negocio que no sabías muy bien por dónde empezar. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la inteligencia artificial y cómo utilizarla a nuestro favor. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram, Twitter y Tik Tok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.